Por una cara bonita ¿Cuánto querías y fui feliz hasta que un día te abandonó por otro amor? Que vuelva, que vuelva conmigo, ella es mi destino Lo sé muy bien, díganle que la he perdonado Si no vuelve voy a morirme, el dolor la ha dejado Por una cara bonita Todavía sigo llorando Por Dios que no, no me arrepiento de haberle dado mi corazón Que vuelva, que vuelva conmigo, ella es mi destino Lo sé muy bien, díganle que la he perdonado Que si no vuelve voy a morirme del dolor que me ha dejado Oh, oh, oh! ¡Gracias!